Este día el frente frío número 2 se extenderá sobre el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión originando lluvias a muy fuertes e intensas en regiones. La masa de aire que impulsa el frente ocasionará un descenso en la temperatura diurna y bancos de niebla, esto en el norte del país. Por la tarde, canales de baja presión y interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y con divergencias en la atmósfera superior generarán lluvias fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en las zonas del noreste, occidente, centro y sureste de la República. Una nueva onda tropical también se aproxima al sur de la península de Yucatán y va a incrementar la posibilidad de lluvias en dicha región. Para esta área hay temperaturas templadas matutinas, cielo nublado a nublado por la mañana con incremento de nublados por la tarde, lluvias puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, así como intervalos de chubascos en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas, ambiente caluroso a muy caluroso durante el día, viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, además de rachas de 40 y 50 kilómetros en las costas de Campeche. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.